¡Buena cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikigotaimo! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Estamos poniéndonos al día con videos atrasados y el día miércoles no pude grabar Torre de Dios porque estaba haciendo cuadernos y unas cosas que yo hago cuadernos por si acaso. Pero lo importante es que ya entregué todo y ya estoy bien y ya puedo hacer todo y no me voy a atrasar más. Así que sin más preámbulos vamos a partir con el capítulo número 5 de Torre de Dios. A la cuenta de 1, 2, 3. Partimos con el opening-gu. Siento que este opening podría ser tan bueno si nos pusieran esas imágenes tan fome, güey. Eso de poner los nombres de la gente que trabajó en eso. O sea, está bien que los pongan, pero pongan más animación, güeyón. Ah, pero bueno. Empezamos, cabros. Sad. A ver. ¿Qué pasará? Sí, deja de darte vueltas. ¡Eh, mira! Lo que yo decía. ¿Por qué? ¿Por qué eres mala onda? Yo sabía que le iba a pedir algo así. Sí, señor. ¿Qué? ¿Qué mierda le pasa a Rack? Ay, qué tierno. Oye, Rack. Yo sé que al principio no te quería, pero ahora te quiero mucho. No es digno. Ah. Quiere estar con Bam. Pom, pom, pom. Me gusta ella, es preciosa. Pom, pom, pom. ¡Pum! Se van a agarrar a piñas. Oye, me gusta mucho ella, es preciosa también. La amo un montón. O sea, no la amo, pero... Pero me cae bien. Quedo en la mierda, Bam. Qué tierno. Me gusta como Koon y Rack se preocupan por el... Lindo, mi niño. Cinco días, wow. No me acordaba de eso. Yay. Yay. No. O sea, está bien. No, no sé. Qué sad. No me gusta que le estén... Oh, pero... A mí me gusta la ropa de Bam. Qué tierno. Me gustan mucho ellos tres, de verdad. Me sabe mal que le mientan a... Se ve re distinto. Me gustaba más su otra ropa. Era mejor. Mala onda, Rack health. No sé, Koon. Es complicado. Sad. Bam, está lindo. Lindo. ¿Qué es? Es una cosa enorme. Qué onda. Todos están como si nada, menos él. Ah, era la minita, esa. Me gusta el minito de pelo verde. Tenés que ponerle bueno nomás. Tenerte fe. Igual es como raro que le quiera dar... Ayudita. Ay, qué onda. Le dio como todo el mal ahora. Se ve nervioso. Se te adelantaron. Qué weá. ¿Tiene que ver con la espada? Está emo, está niña. ¿Qué? Qué freak. Perdón. En este capítulo siento que no he hablado nada, weón. Ahí viene la waifu. Córrete. ¿En serio? Qué raro. ¿En serio? Tú estás rico, Kun. Relájate. Él también está rico. Ay, yo no me acuerdo su nombre. El chico de pelo negro. Hats. Me gusta mucho. Oye, ¿no se agarra la piña? Oléjense. Si los dos están lindos. Los juzgados se pelean, eh. Entre ellos. ¿Sincero? No. Qué mala onda es la lagartija. Qué mala onda eres. O sea... ¿Hermanas? Qué rara manera de ponerlo. Changos. Sí, se ve como retrágica la caída. Mira, ahí viene la esta. Lagartija, relájate. ¿Cómo? ¿Está muerta? ¿Cómo está muerta, weón? No entiendo. Eso fue muy fácil. Cuidado, cuidado. No tan rápido. Bien dicho. Ay, qué hace. A ver, quizás. ¿Qué? Pom, pom, pom. Qué tierna cuando peque. Qué sad. ¡No! Terminó súper de pronto. ¡Guau! Buen capítulo. En fin. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Creo que este video va a ser cortísimo, weón. Porque la verdad es que creo que no dije nada. No comenté mucho. Como que estaba muy pendiente del anime. Y nada, me pareció un buen capítulo. O sea, Anak. Anak. O sea, la lagartija no me cae nada bien, weón. Como que me cae bien gordo. Y me gusta la nueva waifu. ¿Cómo se llama? Androsi. Andrasi. Ya, no sé. La minita esta de pelo café. Bonita, preciosa, hermosa. Ya de dios. Y nada, la verdad es que no tengo mucho que decir. Como que siento que pasaron cosas. Pero no pasaron como tantas cosas como para comentar. No sé, weón. De verdad. Perdón si es que este video queda muy corto. Porque de verdad creo que no dije nada. Pero bueno, eso. Por aquí les dejo el Instagram y el Twitter por si quieren seguirme. Ahí se los dejo. Siempre soy súper activa en esas redes sociales. Les recuerdo que tengo un Instagram de dibujitos. Por si me quieren seguir ahí. Me ayudaría un montón que me siguieran en esa cuenta. También por aquí les dejo mi Facebook. Y ya saben que no me ocupa tanto. Pero siempre trato de ocuparlo un poquito más. Y por último les dejo mi canal de Twitch. Que hacemos directo de lunes a sábado a las 21 horas de Chile. Así que ahí nos vemos. Y bueno, no tengo nada más que decir. Más que nos vemos en un próximo video. Así que no lo olvides. Vos dale y ponle bueno. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!